Arranca la Copa América y el periodismo deportivo argentino se prepara para opinar las 24 horas del día acerca de cualquier tema, pero especialmente de todas las elecciones participantes, sin la necesidad de haber visto jamás algún partido de ellas más allá de los de la escaloneta. Porque en esta noble profesión existe una fórmula infalible para analizar el detalle a cada equipo, sentenciando verdades con firmeza y prácticamente con fuerza de ley. Para lograrlo, sin que sea un requisito transitar el tedioso camino de observar enfrentamientos previamente, o conocer a más de 3 jugadores por equipo, el plan es combinar esos escuetos datos con un conjunto de frases hechas. Porque cabe recordar que, al igual de lo que sucede en los mundiales o cualquier evento de gran magnitud, éstas se apoyan en una serie de reglas tan básicas como irrebatibles para poder juzgar cómo juegan y el nivel de cada selección. Ellas son Generalización y agrupamiento de características por zona geográfica Reduccionismo a la presencia de un solo jugador Creencias populares y máximas futboleras Utilizar como referencia algún partido de años anteriores que nada tenga que ver con los planteles actuales Carácter transitivo de resultados Actuaciones históricas en Copas América Entonces, aplicando estas simples normas y sin ningún tipo de rigor táctico ni estratégico, se puede efectuar sencillamente el análisis de cada grupo Grupo A Argentina es el máximo candidato a quedarse con el título, pero no debe confiarse ya que todos van a querer ganarle al campeón del mundo Por otro lado, Messi ya conoce el mercado de Estados Unidos y esto puede influir de manera positiva para obtener una prebenda por parte de la organización Canadá ya demostró que no es una sorpresa su presencia en esta copa como representante de CONCACAF debido a que también logró la clasificación al último mundial Lo cual no es casualidad si se tiene en cuenta que muchos de sus jugadores participan de ligas de primer nivel Una gran muestra de ello es Alfonso Davies Perú, fiel a su estilo de antaño, trata bien la pelota pero no patea el arco ya que todavía no pudo suplantar a los históricos atacantes como Claudio Pizarro y José Paolo Guerrero que está en retirada En tanto que Chile todavía no encuentra el recambio a la generación dorada y por eso todavía mantiene entre sus filas a veteranos futbolistas que ya saben de qué se trata ganar la Copa América como Alexis Sánchez y Eduardo Vargas Grupo B A México le sobra contra selecciones de ribetes menores que integran la CONCACAF pero es demasiado débil a la hora de medirse ante equipos de CONMEBOL ya que se trata de un plantel con jugadores sin hambre de gloria y poco nivel de autoexigencia Ecuador ya no solo es fuerte por la altura sino que tiene un serio proyecto integral de selecciones cuyo éxito se ve reflejado con el surgimiento de muchos jóvenes con gran futuro Venezuela ha dejado de ser la cenicienta de Sudamérica con un evidente progreso exponencial desde la llegada del pato pastoriza a su selección por lo cual enfrentarse al avino tinto ya no son tres puntos asegurados Mientras que Jamaica aparenta ser el equipo menos fuerte del torneo pero no son ningunos improvisados ya que cuenta con jugadores que militan en la Premier League aunque son desordenados tácticamente por fumones Grupo C Estados Unidos es el local lo cual siempre representa un plus aparte además en algún momento serán potencia también en fútbol como en otros deportes y podrán alcanzar un título importante como este Uruguay con su garra charrua siempre es un hueso duro de roer no por nada es uno de los que más veces gritó campeón en la historia de esta competición a su vez con la llegada de Marcelo Bielsa el loco le impondrá a la celeste su frenético estilo de juego inconfundible Panamá es todo un incógnita pero más allá del resultado final seguramente la tierra de donde surgió Julio César Deli Valdés disfrutará el solo hecho de competir en la Copa América y Bolivia nunca volvió a ser la misma después de aquel emblemático equipo del Diablo Echeverry y compañía que fue subcampeón en 1997 y para colmo de males por primera vez deberá afrontar la ausencia de Marcelo Moreno Martins Grupo D Brasil siempre es Brasil y por más que esté atravesando un mal momento jamás se lo puede subestimar porque se pueden despertar en cualquier momento ya que suelen ir de menor a mayor Colombia tiene muchos jugadores de categoría pero no puede conformar un equipo confiable el cual paradójicamente con tantos atacantes de gran nivel le cuesta traducir en gol las ocasiones creadas por eso espera que James Rodríguez vuelva a ser el que fue Paraguay basa su juego en la solidez defensiva ya que es un equipo bien abroquelado atrás y siempre fuerte en el juego aéreo por lo cual debido a ese esquema diagramado es un rival duro para cualquiera y por su parte la siempre respetable Costa Rica es capaz de cualquier cosa y plantarse cara a cara ante cualquiera a pesar de que perdió a su bandera que era Keylor Navas que aunque no juegue hay que nombrarlo igual con toda esta información calificada y que nunca se dijo en otro lado ya estás preparado para comentar la Copa América 2024 La pregunta es si Francia está obligado a ser campeón de la Eurocopa un equipo que viene de jugar las últimas dos finales del mundo ganar una y marcar tres goles en la otra Alemania es local están los todopoderosos de siempre España hizo muy buena etapa previa buenos amistosos está Bélgica con Lukaku que anda muy bien está Países Bajos que viene de jugar instancias importantes en el último tiempo está la Portugal de Cristiano Ronaldo nada menos más vigente que nunca está la Croacia de Luka Modric jugar contra Polonia Lewandowski y compañía es preocupante porque jugar contra Países Bajos siempre es un llamado a la atención fíjese lo que le pasó a Argentina sin ir más lejos hace un año y medio jugar contra Austria puede siempre ser una moneda y las dos caras de la posibilidad es una moneda y las dos caras de la gente